Arrancó el torneo federal A y en el mercado de pases hubo bombas, rarezas, regresos, campeones continentales y hostes extranjeros. Acá te mostramos 5 de los refuerzos más destacados. Ismael Blanco, el histórico delantero de Olimpo de Bahía Blanca, campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, se sumó a Unión de Sunchares proveniente de Dunamis 04 de Ecuador. A sus 41 años tendrá su segunda experiencia en la categoría. Franco Lego, goles asegurados para Dula Jague de Pergamino. El fogonero se quedó con una de las figuritas más buscadas al cerrar la llegada al delantero que el año pasado convirtió 11 goles con la camiseta de Sarmiento de Resistencia. Nicolás Caprio, Olimpo de Bahía Blanca quiere volver a la segunda división y por eso el DT Pedro Lorenz apostó por la jerarquía del arquero santafesino de 34 años que llega desde Carabobo Fútbol Club de Venezuela. Shusuke Murakami, un japonés va a jugar al Federal A. Tiene 23 años, es defensor y vestirá la camiseta de Germinal de Rawson. De hecho ya ganó la Copa Ciudad de Trelew con el verde y marcó un gol en su partido debut. Máximo Salicewski, Sol de Mayo vuelve a dar la nota en el mercado de pases. Tras haber sido noticia por contratar al capitán de la selección de Bangladesh ahora incorporó a este delantero australiano de 16 años. Si llegaste hasta acá te invitamos a conocer todos los detalles del mercado de pases en nuestra web y contanos qué equipos crees que se reforzaron mejor y qué jugadores añadirías a esta lista. ¡Gracias!